Si yo supiera que arrancándome el corazón me olvidara de ti Te lo juro que me lo hubiera arrancado Pero sabiendo que he muerto aún y yo seguiría adorándote No vale la pena este sacrificio por tu amor Anoche mientras dormía soñaba que no me amaba Mil lágrimas y yo vertía por tu falsedad Y ahora que dices que no me quieres Yo veo con pena que el sueño era realidad Con Julio de Los Música Si yo supiera que arrancándome el corazón me olvidara de ti Te lo juro que me lo hubiera arrancado Pero sabiendo que he muerto aún seguiría adorándote No vale la pena este sacrificio por tu amor Anoche mientras dormía soñaba que no me amaba Mil lágrimas y yo me vertía por tu falsedad Y ahora que dices que no me quieres Yo veo con pena que el sueño era realidad Música 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 Música